Música Se llama hilorama, es una técnica que se basa en hilos tensados sobre clavos. No, esta técnica hace muchos años, hace unos 60, 70, estuvo muy fuerte, de hecho lo enseñaban en las escuelas, y con el tiempo se fue quedando atrás porque eran muchas figuras geométricas. Y yo la adapté un poquito porque la empecé a hacer más pop, más abstracta, y le fui cambiando un poquito ya el sentido de solo lo geométrico. Música Música En algunos, por ejemplo, yo voy a usar clavos con cabeza o sin cabeza, porque reflejan diferente la luz. Entonces, por ejemplo, aquí si ves este, si lo pones en la luz, da ciertos reflejos diferentes. Y cuando uso clavos sin cabeza, únicamente marca, pero no reflejan la luz ni nada. O a veces les doy perspectivas, y pongo sin cabeza es porque está atrás. Y eso como lo aprendí con la práctica. Con la práctica. Con años y años de práctica. Música 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 Pues mi trabajo habla por mí. Entonces, sí soy muy perfeccionista y sí me gusta que si me piden X dibujo, que sea tal cual, lo tengo en la mente. Híjole, no sabes. O sea, para mí recibir un mensaje que me digan, Giovanna, me encantó, mil gracias, me hiciste quedar muy bien. Llevan llorando dos horas porque era la foto de la mamá y dices, hijo, eso, eso, ya, eso me llena muchísimo. Música 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 Recientemente me diagnosticaron disautonomía, entonces, pues, ya sabiendo los síntomas, pues, amanezco muy cansada, a veces no me da la batería y todo, entonces, tengo que meterle doble pila para poder iniciar mi día. Es un síndrome, porque no es una enfermedad, es un síndrome en el que hay una falla en la comunicación en el sistema nervioso. Entonces, mi corazón está perfecto, pero mi sistema no bombea la sangre suficiente para que llegue la sangre al oxígeno. La sangre al cerebro. Música 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 Y cuando empecé a hacer esto, los sentimientos, la paz, la tranquilidad, la satisfacción, empecé a decir, ¿y será esto lo mío? ¿No? Y fue cuando lo encontré, o sea, como dices, no sé si nací para esto, pero me encanta hacer esto. O sea, es de las mejores cosas que me han pasado. O sea, es de las mejores cosas que me han pasado.